La prensa alemana está reportando que el Bayern de Múnich ha cambiado la estrategia con respecto a su jugador Alfonso Davies porque no quieren que se vaya gratis cuando finalice su contrato el próximo verano de 2025 y le están haciendo una especie de ultimátum, o renuevas o te vendemos. De esto vamos a hablar con Mauricio Pedrosa, Adal Franco y Hércules Gómez porque está clarísimo que Alfonso Davies sigue de vacaciones y él quiere vestir la camiseta del Real Madrid. Pero el Real Madrid no sabemos si está dispuesto a pagar lo que está pidiendo el club bávaro. Saludo primero a Adal Franco y te pido a ti la opinión sobre esto, ¿no? ¿Es una opción real que el Madrid fiche a Alfonso Davies en estas circunstancias? ¿Qué tal, Jaro? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para los otros dos innombrables que completan este panel. Me da mucho gusto siempre acompañarles. A ver, el Real Madrid necesita a un futbolista en esa posición, es cierto. Pero si el Real Madrid fue capaz de esperarse un largo periodo de tiempo por fichar a una figura de la talla de Kylian Mbappé, uno pensaría que tampoco va a soltar 50 millones, que es una cifra, me parece, muy alta la que está esperando el Bayern por hacerse de los servicios de un jugador que tiene muy buenas condiciones, que es una promesa que desde hace rato le interesa. No es una promesa, es una realidad, corrijo. Y es un futbolista que desde hace rato le interesa al Real Madrid, pero me parece que sí es mucho dinero. Y del otro lado, el Bayern, pues está en todo su derecho, fiel a su costumbre y a su tradición. Me parece sana tradición de tener finanzas siempre positivas, siempre estar en números negros. Y quiere recuperar algo de lo que ha invertido o ha gastado recientemente en otros fichajes y en el propio Alfonso Davies. Entonces está en todo su derecho en esa postura. Quiero decir, si no renuevas, pues entonces si llega alguien y me ofrece 30, te vas, porque yo necesito recuperar algo de ese dinero. No te vas a ir libre. ¿Quién sabe cómo lo hizo Florentino con Mbappé? ¿Quién sabe cómo le convenció? Yo difícilmente creo que el Bayern Múnich vaya a caer en esta tentación, porque insisto, necesita dinero ahora para recuperar algo de lo que ha gastado en fichajes que ha tenido. Y el sueño de Alfonso Davies desde hace rato es vestir la camiseta del Real Madrid. Así que nos espera una buena novela, nos espera una novela interesante de cara a una posición en la que, insisto, el Real Madrid sí necesita reforzarse, pero tampoco es una prioridad urgente. Y fíjense, del lado del jugador tiene, por un lado, la oferta que le está haciendo el Bayern de Múnich de renovación, que están reportando, es alrededor de 14 millones de euros netos por temporada. Es una buena cantidad de dinero, una cantidad tipo galáctica, para quedarse en un lugar donde él no quiere estar. Mauricio, ¿qué va a terminar pasando? Porque en los dos partidos de pretemporada, el Real Madrid jugó con Fran García en el lateral izquierdo. ¿Cómo afrontará esta posición? ¿Irán a por Davies? ¿Pagarán lo que haya que pagar? ¿O se quedan resolviendo con lo que tienen? Bueno, lo que pasa es que Mendy terminó siendo uno de los mejores futbolistas del Madrid la temporada pasada. Acabó jugando muy bien, acabó jugando los minutos importantes, desde que se recuperó de la lesión y terminó jugando ese último tramo, se acabaron las dudas. Sí había dudas en el lateral izquierdo del Real Madrid, pero Fernández Mendy se encargó de disipar todas las dudas hacia el final, los últimos dos, tres meses de la temporada pasada, desde que se recuperó de sus lesiones. El tema es que se lesiona mucho, ese es el problema. Y a Fran García hace la repatriación, el Real Madrid, después de que había completado buenas temporadas en otros clubes, pero tampoco termina por convencer a Ancelotti como para pensar que había competencia en esa posición. En esa posición, si Mendy estaba bien, Mendy iba a jugar y no nada más iba a jugar, acabó jugando bastante bien. Por eso el Real Madrid no tiene ninguna necesidad de desembolsar más de 30 millones de euros, si queremos, 20 millones de euros, porque es medio flojo encasillarlo como un lateral izquierdo. Alfonso Davies es un jugador de banda izquierda, porque indistintamente puede ser un buen defensor, ataca como pocos futbolistas en una distancia de 70, 80 metros, pocos tienen esa capacidad de ser tan efectivos jugando, tanto en su propia área como en el área rival. Sí es un futbolista cuyas condiciones no se consiguen tan fáciles en el mercado, que está además probado en la alta competencia. No hay por qué no pensar que Alfonso Davies es un futbolista que sería redituable para el Real Madrid, pero el Real Madrid, si hace un momento decías que, o decía Adal, que Adal se llama, ¿verdad? Sí. Adal. Adal. Tú me puedes decir el Sol, si quieres. No me acuerdo muy bien. Papito muy rey. No me acuerdo muy bien. Este, si este muchacho decía que el Bayern Múnich cuida sus finanzas, lo cual es cierto, son muy buenos, no les pasó con con David Alaba, porque Alaba justamente se les fue gratis y se les fue al Real Madrid. Entonces no le puede pasar a una dirigencia y no le puede pasar a un tipo como Oli Giones, que si algo es importante en la vida de Oli Giones es el dinero al grado de que fue a la cárcel, por ello, es otra historia, pero no le puede pasar dos veces el perder a un futbolista por esa demarcación con el Real Madrid, tu gran rival, tu histórico rival de Europa. Entonces, más allá de querer joder a Alfonso Davies, creo que no se nos puede volver ir un jugador así al Real Madrid. A ver, tenemos un reportero, Rodrigo Faez, que nos ayudará a entender un poco la postura del club blanco. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? A ver, lo de Davies es algo que venimos informando ya desde el mes de enero, de cómo estaba yendo absolutamente toda la negociación. Hemos incluso contado que lo que ha pasado ha sido lo que ya habíamos prevenido, ¿no? Desde la primera o segunda semana del mes de enero, cuando dijimos que todo va a depender, o iba a depender, de quien sigue dependiendo, es decir, del Bayern de Múnich, que de momento no quiere vender a Davies, de momento, y veremos a ver, porque da la sensación de que el Real Madrid empieza a tirar un poco la toalla a la hora de ver a Alfonso Davies esta misma temporada aquí. Veremos a ver cómo evoluciona el resto del mercado, pero sí que es cierto que ya en enero os contamos, además lo puedes recordar tú en la Liga del Día, que al final hay un acuerdo entre el club y el jugador. El jugador está muy, muy contento con la opción de recalar en el Real Madrid. Lo que pasa es que el jugador también, como es normal, dice que tiene un respeto tremendo al Bayern. Fue el equipo que apostó por él en su día y que le trajo hasta Europa, y que obviamente es el equipo al que tiene que respetar y tiene que escuchar. Alfonso Davies escuchó en su día la opción de renovación, dijo que no, y el Bayern tiene la sartén por el mango. Si el Bayern quiere tener algún tipo de ingreso de aquí al final del mercado, pues intentará venderlo, aunque sea a la baja. Y si no, pues aguantará una temporada más, disfrutará de él a nivel deportivo, y lo más normal, salvo giro imprevisto de los acontecimientos, es que la próxima temporada llegue libre al Real Madrid. Da la sensación, insisto, de que a día de hoy es complicado, no imposible, complicado pero no imposible, y que ya de cara a la próxima temporada, Alfonso Davies sí que tendría esa opción de recalar gratis en el Real Madrid. De momento es lo que sabemos, y de momento son los detalles que estamos rascando de una parte, de otra, y también de la parte del jugador. De momento, Hércules, esta película como que ya la vimos. Sí, y la ha pasado a muchos futbolistas. Por cierto, lo interesante aquí de Bayern Múnich es que quiere venderlo por 60 millones, y ni fue titular el torneo pasado. Masraoui fue el titular. ¿Por qué? Porque sabían las intenciones de Real Madrid, sabían las intenciones del mismo Alfonso Davies de salir. Entonces, de una otra forma, lo quisieron castigar, obligarlo a renovar, y no pasó. Y cuando necesitaban de Alfonso Davies, Alfonso Davies desde la banca entra contra Real Madrid, y nota un golazo, y no como lateral, como winger, por la banda izquierda, doblando a la derecha, y con el derechazo, un golazo. Igual perdieron, pero lo mostró al equipo de Real Madrid, lo que puede ser Alfonso Davies. El problema aquí es, no están en posición, ni Alfonso Davies, ni el equipo de Bayern Múnich, de exigir. Alfonso Davies viene de no jugar mucho esta temporada, perdió el puesto contra Masraoui, por lo que ustedes quieran, pero no jugó mucho. Y en el verano, con su país, cuando era capitán, en la Copa América, le fue fatal. Le fue muy bien a Canadá, pero muy mal a Alfonso Davies. Alfonso Davies, este último verano, creo que fue lo peor que yo he visto de él con el equipo canadiense. Ahora, Vincent Kompany, el entrenador belga que estaba en Bayern Múnich, lo quiere. Lo quiere convencer. Yo creo que Alfonso Davies ya está listo, sabe que quiere Real Madrid. Pero, ¿por qué van a pagar? ¿Cuándo han pagado así? No va a pasar. Lo interesante aquí es que el Madrid es reconocido por tener a los mejores en sus posiciones. Nadie va a decir que Fran García ni Fernan Mendy hoy en día son entre los mejores en su posición. Si hay un futbolista en esta zona de CONCACAF que puede presumir que están en esa órbita de los mejores en su posición, es Alfonso Davies. Igual no jugando tanto, igual con el mal verano que tuvo, yo lo pongo entre el top 5 de laterales e izquierdos en el mundo. Yo sí creo que este jugador puede explotar al siguiente nivel con Real Madrid. Pero tiene que ser inteligente Real Madrid. Lo puede tener gratis en seis meses, no un año, seis meses puede firmar un precontrato. Claro, pero le están obligando a renovar. O sea, es que le están diciendo o renuevas o te vas ya. Ya se lo hicieron, Caro. Ya lo congelaron el torneo pasado. ¿Qué son seis meses más? Me imagínense. A ver, Adal, te hago la pregunta de por qué tú crees que Alfonso Davies se quiere ir del Bayern de Múnich. Porque más que irse del Bayern es llegar al Real Madrid. Es el sueño que tienen muchísimos futbolistas. Es la ilusión que tiene desde hace rato. Y el Real Madrid ha mostrado un interés y no es cualquier cosa. Cuando el Real Madrid se fija en un futbolista, él tiene que corresponder a ese privilegio, a ese sueño. Pasaría lo mismo con el Barça, con cualquier equipo tope del mundo. Y es una posición que necesitaría reforzar de alguna manera. El Real Madrid lo describe muy bien Mauricio. Tiene un jugador que cumple. No es una urgencia lo de Alfonso Davies, pero sí es una alternativa y puede ser también hasta una solución tanto en defensa, sobre todo en ataque. Entonces, el futbolista seguramente sueña, se ilusiona, pero el Bayern, como lo decía yo hace rato, fiel a su costumbre, a tener finanzas sanas y a tener esos números en color negro, pues está tratando de recuperar algo y pone en una balanza lo económico y lo deportivo, ¿no? Y entonces ahí es donde dice, ¿sabes qué? A mí me urge que renueves. Yo quiero que te quedes, pero si no te vas a quedar, yo tengo que acudir a los libros contables. Y es ahí donde yo no puedo tener algún tipo de pérdida. Por eso insisto, ¿quién sabe cómo le hace Florentino Pérez? Porque si lo hizo con Mbappé, podríamos pensar que con Davis va a ser más que sencillo. El tema pasará por ver qué tan difícil se pone el Bayern de no, ¿sabes quién? No te vas. Y resulta que me habló un equipo de la esquina y me puso 15, 20, 25, lo que sea. Y para mí es un mejor que nada y entonces estás vendido. Ahí es donde está lo delicado del tema. Dice muy bien Hércules, bueno, ya lo congelaron, está bien. Si se trata de mantenerse en el Bayern un año más para después irse, quizás puede sobrevivir a ese congelamiento Alfonso Davis. Pero si se trata de irse vendido o mal vendido a cualquier otro equipo, ahí es donde se puede tornar la cosa muy complicada para el jugador. Así que ya veremos si le seguirá dándole largas o no Alfonso Davis a esta oferta de renovación porque está clarísimo que lo único que le interesa es vestir de blanco, sea ahora o después del verano 2025. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!